Número 2 y no la dorón ah 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 ee i wah ayo ah ah wau 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 ¿Vale? y a mi rio, hay dos, hay dos, hay dos, hay dos, hay dos, hay dos. ¿Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos. Hay dos, pero no me dijo ah! Hay dos, pero no me dijo que te notificaba. Así que me dijo a diberga por que me levantaba. Debemos todo que se hubiera, se sentimos piensas y en el centro del centro de la ciudad en el palestino en el barrio de la ciudad la ciudad de la ciudad se estáis en el palestino se estáis en el palestino no estáis mejorando nada así es así no estáis ya cuando estáis en el palestino yo ya estoy en el palestino de la Jakarta cuida por el tiempo me respondió me decía en la ciudad ya en la ciudad vencín me diしょ si te decía no 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 estamos aquí ¿no? me ha used o les cuidaos en la boca as al tebal los cartones le beso en la boca en la boca y oye que quieren como si como si es la vuelta la vuelta la vuelta la vuelta la vuelta la vuelta ¿y qué pasa? ¿cara que se pasa? hay dólar hay Udana y Udana lagustin Cine doggonegla ada doggonegde kasar kitoros nih zaman jani zaman reformasi yang udah ngajong-ngajong meraos saya keren ke wawawaiw raya ke wawawaiw genggen bentar jangka dengci yen so patutnya belom ngocok dengan genditya Wayan Wayan pasak woiyan Wayan pasak dollar di jarak ngeceng waan kepedang TAPDA BANG BAJA tapi lolon dek umbul umbul pajang ngerobrol pajang pindah me vas a dejar no desde que lo medio para el hotel en muchas horas en más lo que nos nos beaucoup lo que nos nos es ¿es que nos nos estáis de�ossego? ¿es que nos nos estamos? es bueno si nos nos es astar del otro lado, Jesús me lo voy a ir ¿es que nos estáis? si nos estáis no ¿Qué te da un poco? ¿Qué te da un poco deación con el bus? ¿Qué te da un poco? ¿Qué te da un poco a mi? el y 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 carlos, carlos, carlos. ¿Qué es lo que pasa, no? Por lo que es que llega, tiene que ir a 50 años. Para el hombre. Pues es másчert, lo que nos lleva de una barra en el habitante, se据ar el dólar... ¡Suscríbete al canal! 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 Yo pensé que se me llanvamos de montar a una costuración. Lo que me llanvamos de Earth. Sonido, Dios me llanvamos. Se dejamos. Sonido, Dios me llanvamos. Pero tú no llanvamos. Pero así me llanvamos. Se conocen ole... ...comsunsimos. ¿Qué está pasando con Nudang? ¿Apa, sin Nudang? ¿Qué? ¿Qué está pasando con Nudang? ¿Puha acá? ¿O, no está en el laboratorio? ¿Está bien? ¿Se acuerdan con Nudang? ¿Y en su mano no le pará tal, ¿está? ¿Wa, está aquí? ¿No hay semestre? y unido nacido y de hecho nacido y sinido y ya no que no no ¿4 es que? unido genera ¿estas 1 1 2 1 2 1 1 2 3 4 2 3 ¡No! Esatto, piano Esatto, puedo ir a hacerdener y Entonces, se me refiere a tu update ¿Puedo hablar algo? Me refiere de verdad Pero Porque por abajo se me refiero Eso es boo Un pactito Un pactito con monoc 23 ¿Dónde el señor? Ya, es que lo hacemos, es que esto es lo que sea. Entonces, si nos lo hacemos, ¿es que el señor? ¿Antí? ¿Antí? Si, ¿Antí? ¿Antí? El señor, ¿Antí? 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 Si, me hagan, me muéren. ¿Antí? 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 Es un a peor, con un culpa yo ¡Qué bueno, que yo estoy diciendo! está inciende de como el trabajo se ha nacido las es que me lo pueden es no me va a marcar ya no, eso es easy ya no? si es sencillo si está ha nacido si está nacido si está nacido si está nacido ¿cuál está? tiene arroz agama baban malo aturado burin baban gula nana su kilo ofi nana su kilo gula su kilo gula su kilo a kilo deuda normal 4.000 hajian 4.000 chanama kopi semua gula karena alegrae ginoblogin gula rasa kilo singa lima pahit maquilet esto es así sean Amén, trabaja, bantu bien Pobre tu panggilan Bantu bien Makasí Pobre tu panggilan 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 Amén, maka matiang Malu Jangan matiang, yang matiang Banyaknya, yang tidak ditanggilan tomo no, 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 no. no bello se tali la verdad se tali ganar cargaran en man bien tambahar cargaran por aquí Uyotas enjecuta y 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 ¡Suscríbete al canal!